¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin palabras! Sí, sin palabras. Ya acabé mi venta. Parece. Bien, Capi, eso. Qué bueno que se sumaron. Parecería que el pueblo ganó la semana porque están 3 a 0. Pero... Pero en el corte se hizo una ruleta que hay en la cabina y salió punto doble. Ahorita veo si consigo el video. Si no, en las redes. En las redes de BLA. ¡Vamos! Vale doble. Tienen un tiro extra a favor o en contra. ¡Viene, papá, la tijera! ¡Viene, papá, la tijera! ¡Ay, no! ¡No poné a este! No le dejan ganar nada. Tiene el pueblo en racha. ¡Ay, gracias! Favorito, por favor. Por favor, aplíquense. No pedimos, Paco, por favor. Porque ahora sí, si ganan, mañana tiene que ser por apuesta. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Ah, perfecto! Bien, bien, bien. ¿Qué sucede? Bien. Es un 4. Puede partir si así lo desea. 20 serán los segundos. 20 segundos a partir de ahora. ¡Ah, la primera! ¡Él! ¡La! ¡La mujer! ¡La cara! ¡La cara de Ana! ¡De él! ¡La cara del mundo! ¡La cara del mundo! ¡La cara del mundo! ¡La cara del mundo! ¡Punto! ¡La cara del mundo! ¡1 a 0! ¡Comienza bien el favorito! Lo necesitan. Como el oxígeno. Y viene Jimena. ¿Qué es el patito? ¿Y hay corazones? No sé, no sé. ¡1, por favor! No creo, porque ya no es... ¡Sí, sí! ¡Otra vez! Sergio, grita, esté muy fuerte. Puede partir. ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡No! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡20 segundos! Y está con el temple. Viene con un temple. ¡Puede estar aquí! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Pedítola la primera! ¡Leyendo historias! ¡Dios! ¡Dios de motocicletas! ¡Dios de motocicletas! ¡Punto! ¡Dios de motocicletas! ¡Es pura renalina que por dentro me atrapa! ¡Me tiene al borde de la locura! ¡Es que tu cuerpo! ¡Es pura renalina que por dentro me atrapa! ¡Me tiene al borde de la locura! ¡Oh, mamá! ¡Sí, sube! ¡No, ya no estudia bastante! ¡Yo quito que estoy haciendo toda la noche! ¡No, diarios de motocicletas! ¡No, diarios de motocicletas! ¿Quién actúa? ¡A él, Garce Bernal! ¡Ahí está! ¿Quién la conoce? ¡La tibla monocicleta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por aquí dos! ¡A la de la tibla! ¡El favorito! ¡Pato, por qué acomodado! ¡¿Qué?! ¡Ley de ventaja! ¡Por acomodarlo! ¡Eso fue medio raro! ¡Lo repito! ¡No! ¡Para la otra tibia! ¡Un abrazo enorme a Baluchito que es su cumpleaños! ¡Baluchito se queremos! ¡Oye, yo también tengo que mandar un saludo! Baluchito es mi Baluchito, yo le digo como yo quiero. Y se llama Carlos Elizalde también. ¡Balú es su cumpleaños! ¡No, Balú ya cumplió! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y quien sí cumple años es mi hermana Seide que le mandó un beso grande y a Julia de Puebla que nos quiere mucho. ¿Qué le compraste? Nada todavía. ¡Me portó mal! ¿Por qué te dicen cuñada? ¡Ni la conocen! ¡Dale un regalo! ¡Ey! ¡Qué parteciera! ¡Veinte segundos! ¡Combuche cabuche! ¡Te deseo mucha suerte! ¡Mucha, mucha suerte! ¡La vas a necesitar! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veinte segundos! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Quién va! ¡Quién va! ¡Quién va! ¡Quién va! ¡Venga, Quique! ¡Vamos, Quique! ¿A qué le dio sed? ¡Ah, le dio sed! ¿Se tomó una... ¿Se te está dominando? ¡Veinte segundos a partir de ahora! Cuatro películas, primera, el... ¡Chitlawani! El fuerte, el poder... ¡Chitlawani! ¡Del! ¡Saludos a Pozolcani! El poder del Juan, el poder de la esperanza, el poder del moño, el poder del corazón, el poder del alma, el poder del bien, el poder del centro, el poder del círculo, el poder... El poder del medallón. ¿Del Iron Man? ¿Del héroe? ¿Por qué hizo nombre? Sí. Pero sí está bien. ¡Arriesgue! El poder del medallón. El talismán, talismán. ¡Del talismán! ¡Talismán! Lo hizo bien, lo hizo bien, Cris. Era difícil. No es una palabra, el poder del talismán. ¡Vamos! ¿Por qué te acordás de ti? ¿Por qué se fue talismán? Lo confundió. ¿Por qué le hizo así? No, ¿por qué? ¿Por qué qué? Confundió a su propio compañero. Se confundió, se confundió. Vamos. ¡Uno a uno! ¡Bien! ¡Ay, me hubiera tocado, Miriam Ricardo! ¡Ay, Flor! ¡Qué suerte traen esta semana! ¡Qué suerte traen esta semana! ¡No, pero hiciste así! ¡Haga bien que te juro que llame talismán! Así le vas a llamar a ti, a el amigo talismán, saludos. ¿Cómo va libre? ¿Puedes leer? ¿Es talismán también? ¡Es talismán, no talismán! ¡Veinte segundos! ¡Venga, Floris! ¡Es talismán! ¡Veinte segundos! ¡A partir de... ¡Venga, me encanta! ¡Ahora! ¡Venga, me encanta! ¡El! ¡Oye dos, cuatro! ¡Tercera! ¡Del! ¡Del! ¡De! ¡La! ¡De la tristeza! ¡De la tristeza! ¡El! ¡El camino! ¡El paso de la tristeza! ¡El! ¡El escalón! ¡El avance! ¡El vuelvo de la tristeza! ¡Punto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 Lo resolvió muy bien porque no se podía dibujar, no se puede dibujar en el aire, vamos, cuando es un símbolo, otras cosas, sí, vamos, 3 a 1 pueblo, vamos Kike, necesitan un 2, que gire, vamos. ¡Bien, bien, bien tirado! ¡Bien, bien, bien tirado! ¡Bien, bien! No, tú me tiraste, lo voy a atrasar. ¿Así hubiera estado bien? ¿Así, si lo hubiera hecho así? Creo que no. Si se puede con el sol. Veinte segundos, está absorto en sus pensamientos, no sé cómo hacer esa. ¡Mucha suerte! ¡20 segundos! A partir de ahora. Hombre. Cuerpo. Ser. Ser. Hermano. ¡Cabañero! Fuerte. Poderoso. Yo soy. ¡Mi mujer! ¡Mía! Tú eres mía. ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Fuiste mía! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! Estaba difícil, ¿eh? No sé. ¡Culpa mía! ¡No hay punto para nadie! ¡Culpa mía! ¡Culpa mía! Atención. El pueblo parece que todo se le está acomodando. ¡Ay! Sí, pero eso puede cambiarlo todo. ¡Esta está! ¡Ay, ay, ay! Ha sido más grande. ¡Por mi gran culpa! ¡Que no se nos olvide! ¡Que no se nos olvide! ¡Por mi culpa! No sé quién echar la culpa. Es nuestra culpa. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡A partir! ¿Quién va? ¡Jime! ¿Ya tiene el buche? ¡Veinte segundos a partir de ahora! Cinco películas. La. La víbora. La lengua. De. La lengua de la. La lengua de las. La lengua de las aves. La lengua de las mariposas. ¡Punto! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Ven allá! ¡Llega ya! ¡Trágate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuera ya! ¡No soñar me va a matar! ¡Vasta ya de esperar! de la misma forma si necesito que vuelvas a estar increíble necesitas un 2 o un 3 gracias no puedo mi 3 mándale un saludito a Ricky Ricky yo te quiero, te extraño te he escrito y no me contestas te juro que no es mi culpa te amo es robo 20 segundos para robar 20 segundos aquí estoy a partir de ahora 3, 2, 1 primera tú, él tú, esa, tú su primera vez su primer, su único único, su único hijo punto su único hijo es correcta y ahora hay partido 4 a 2 hay partidito hay partidito hay partidito vale, vale, vale ¿qué pasó? menos uno me lleva la recuchilla es para darle atención por cierto ya vieron que mi esposa va a estar de Masterchef ya se abrió el papelito ya se fue tenías el beneficio tenías el beneficio por estar anunciando apoyen a mi esposa de Masterchef ahí va a estar hey Itzel 20 segundos para recuperar 20 segundos a partir de ahora el abrazo el abrazo del el abrazo del punto serbiente podrían haber usado el beneficio pero están sobrados parece no sé no sé vamos 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 un 2 aunque tu color amarillo trae color radioactivo ahí está bien tirado muy bien muy bien no quieren usar el beneficio para cambiarle el talismán 2 el talismán 2 bueno no han habido unas más fáciles te dije gracias te dije que traías el amarillo pero es amarillo no verde pero mira tiene partes amarillas es la radiación vamos el talismán era hijo les di la más fácil puede ser vamos gracias gracias yo he dado todo todo lo he dado de nada 20 segundos naturales eso no pinta bien a partir de ahora 5 vamos a ver primera aquí estoy 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 estuve estaré estaré estarás está 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 estás 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 están allá ahí ahí estás ahí arriba estás aquí allá ahí arriba estás en el cielo estoy en el cielo conmigo estás en mi cielo estás ahí dios soy yo soy yo era radioactiva era radioactiva estás ahí dios soy yo una plegaria es más que una película estás ahí dios soy yo era un poema es lo que está diciendo Ricardo Cazares en casa pidiéndole por favorito y ahora necesitan el pueblo Mariano cuando termines platicar perdonen la pasa también oigan recuerden que este sábado estoy en en Tasqueya en un supermercado a la una me encanta me la dejaste servida es que es robo no hay dado oye y no podemos ver eso repetición el lado se fue vamos volvió esta es radioactiva papi ahí está vamos 20 segundos oye esta es radioactiva papi 20 segundos para robar no despistas 20 segundos para robar a partir de ahora la primera la el el olvidado el el millonario el don el señor el saquero punto no se que decir la verdad gran robo gran robo de luz elena para darle una luz de esperanza al favorito vamos 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 Dios nada más que no salga el uno Dios estás ahí soy yo tú háblale háblale dile que no salga el uno Dios estás ahí soy yo que me pide eso es por Ricardo otra vez eso es por Ricardo último turno por equipo eso es por Ricardo eso es por Ricardo no necesitan adivinarlo por lo menos para tener esperanza con este se empataría vamos atención ay 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 atención 20 segundos es radioactiva la necesitan 20 segundos a partir de ahora 6 primera es la luz los payasos los payasos los payasos los payasos asesinos los payasos asesinos del cielo abierto los payasos asesinos del cielo abierto los payasos asesinos del cielo abierto no el cielo mentira los payasos asesinos del cielo abierto arriesgue Los payasos asesinos del purgatorio Los payasos asesinos del espacio interior No hay punto para nadie Pero, pero, viene todavía el último turno para el pueblo Si sale un uno, un dos o un tres, todavía hay vida para el favorito Un día se va a quedar ahí arriba ¡Ay, Dios mío! ¡Punto doble! Si no la adivinan y te roban Revive, renace de las cenizas ¿Vamos a adivinar? ¿Quién está buscando esa lucha? Si vamos a adivinar ¿Quién no es? En el público No, en el público Viene en el Ricardo Veinte segundos Veinte segundos para ganar O quizás para morir ¡Veinte segundos! A partir de ahora No sabes Cinco Primera Tú Tú Ese Aquí, allá Ese miembro Muerto Este muerto Está Este muerto está Este muerto está Bien muerto Este muerto está Este muerto está celebrando Está vivo Está muy vivo Está muy vivo ¡Está muy vivo! ¡Y la dejaron ir! ¡Gana la semana el pueblo! ¡Gana la semana el pueblo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.